Música Cuando las comunicaciones marítimas constituían el medio básico de comercio y conquista, la posición estratégica de Chipre la hizo atractiva para los mercaderes y colonizadores. Francos, venecianos, turcos y británicos son sólo algunos de la larga lista de conquistadores de Chipre a través de los años. En su paso por la isla han dejado diversas muestras de asombrosa arquitectura. Tales ejemplos son los castillos medievales que todavía se mantienen en pie para servir como recordatorio de una época llena de misticismo, caballeros, lances amorosos e intrigas diversas. En la primavera de 1191, una parte de la flota de Ricardo Corazón de León se hundió en las costas de Limasol durante la Tercera Cruzada. Ricardo Corazón de León, entonces rey de Inglaterra, luchó y expulsó al tirano bizantino Isaac Comninós, iniciando de este modo el término del período bizantino en Chipre. Antes de abandonar Chipre, Ricardo Corazón de León contrajo matrimonio con la princesa Berengaria de Navarra en el castillo de Limasol y la coronó reina de Inglaterra. Más se alega que el castillo fue construido varios años después. En concreto, se dice que Guido de Lusiñán lo construyó en 1193. Ricardo no quería mantener la isla permanentemente bajo su poder. Por ello, se hizo de todos los tesoros posibles y buscó compradores para vender su recién adquirida propiedad. Los caballeros templarios se ofrecieron a adquirir la isla por la cantidad de 100.000 besantes, de los que 40.000 besantes serían un adelanto y el resto se pagaría con los beneficios que produjera la isla. El castillo de Colossi ha sido relacionado con los caballeros templarios y los de la Orden de San Juan. En principio, sirvió de sede de la Gran Comandaría de los Templarios en Chipre. Tras la caída de Acre en 1291, fue utilizado como cuartel general de los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén. Los caballeros de San Juan, grandes conocedores del buen vino, introdujeron y desarrollaron la producción del Comandaría, un maravilloso vino dulce que se produce solo en Chipre. Comandaría es reconocida como la más antigua denominación vinícola. La crueldad de los Templarios provocó el levantamiento de los chipriotas, consiguiendo así que huyeran y rompieran el acuerdo con el rey Ricardo. La búsqueda de un nuevo comprador le llevó a Guido de Lusiñán, marcando así el principio de la dominación franca en Chipre, que duraría 300 años. Durante este periodo, se observa una intensificación de las fortificaciones. El norte de la isla había sido siempre más susceptible a las invasiones del este, y como la isla ya había sido víctima de ataques de los sarracenos, se puede observar un gran número de castillos en las zonas de Queriña y de la cordillera del Pendadáctilos. La trascendencia del castillo de Queriña se basa en el estar dividido en tres partes, cada una de las cuales exhibe los principios de la arquitectura defensiva de tres periodos consecutivos. La estructura básica surge en la época bizantina, evoluciona durante el dominio franco y es completada durante la época veneciana. En la década de los 60, el castillo fue utilizado como taller para la restauración del barco de Queriña, que data del siglo IV a.C., y es considerada la embarcación más antigua de comercio hasta este momento. El barco y su carga se exhiben hoy en el castillo de Queriña. San Hilario es considerado uno de los castillos más impresionantes de Chipre. Fue construido en el siglo XI, en la cumbre de una montaña de la cordillera del Pendadáctilos, a 725 metros sobre el nivel del mar. Tomó su nombre de Hilario, un hombre famoso por sus milagros curativos, que decidió pasar los últimos años de su vida como ermitaño en las montañas de Chipre. Cuenta la leyenda que el castillo de San Hilario se encuentra conectado por pasadizos subterráneos secretos con los otros dos castillos de la zona, Cantara y Bufavento. El aseguramiento de un eficiente sistema de defensa significó mantener los fuertes de la costa sur y oeste de la isla. En estas áreas están ubicados los castillos del Árnaca, Famagusta y Pafos. El fuerte del Árnaca fue construido por los turcos en 1625. El original, según las fuentes históricas, fue construido entre 1382 y 1398. En esa época, la Árnaca era el puerto principal de la isla. Durante la dominación británica, el fuerte fue usado como cárcel y cuartel. El castillo constituye una de las mayores atracciones de la Árnaca y su pacífica apariencia no recuerda su turbulente pasado, pero nos invita a re-ejecutar con la imaginación guerras con cañones y soldados avanzando hacia el campo de batalla en caballos. A poca distancia del Árnaca, en Kitty, se puede visitar la torre de la legendaria Regina, la reina fantasma a la que todos conocen pero nadie nunca ha visto, la mujer que hechizó el corazón de los chipriotas. La torre está construida sobre una colina y desde ella se puede divisar la llanura y, por supuesto, el mar, ya que fue construida como torre de vigilancia para proteger el área de invasores provenientes del mar. El fuerte de la Torre de Otelo fue construido por la dinastía Lusiñán durante el siglo XIV para proteger el puerto y fue utilizado también como entrada principal a la ciudad. A fines del siglo XV, Chipre fue conquistada por Venecia. Los venecianos reconstruyeron la torre de Otelo en 1429. Los nuevos gobernantes pusieron su emblema, un león de San Marco, en relieve, sobre la entrada del fuerte. El nombre de Niccolò Foscarini y el año de 1429 están inscritos debajo del león. Foscarini fue el capitán a cargo de la reconstrucción del fuerte. Esta torre es mencionada por Shakespeare en una de sus obras más famosas, Otelo. La sección principal del Castillo de Pafos consiste en una torre franca acompañada de un patio situado en el lugar donde estaba situada una torre bizantina. El castillo fue reconstruido por los turcos sobre las ruinas del castillo que levantaron los Lusiñán. Desde su azotea se disfruta de una maravillosa vista del puerto y del mar, mientras se admira uno de los más hermosos atardeceres de la isla. Otro célebre castillo en Pafos es Saranda Colones, que pertenece a la era bizantina. Su nombre significa 40 columnas y lo adquiere por la abundancia de columnas de granito que cubrían el área dominada. El castillo fue destruido por un terremoto en 1222 y no fue reconstruido, pero sus restos constituyen atracción para los visitantes. Por último, las Puertas de Nicosia son un magnífico ejemplo de construcción fortificada construida durante la dominación veneciana. Forman parte de una muralla circular que rodea la ciudad de Nicosia. Once bastiones en forma de corazón sobre una circunferencia de 4,5 kilómetros regulaban la entrada a la ciudad a través de tres puertas. La Puerta de Famagusta, la de Queriña y la de Pafos. Las murallas, no obstante, no pudieron detener a los otomanos. Hoy, la Puerta de Famagusta aloja un centro cultural donde la combinación de lo medieval con la agitada capital crea una atmósfera embelesante. En las afueras de Nicosia podemos encontrar el Fuerte de Aronas, un alcázar construido en la cima de la Colona de Aronas, también conocida como la Colina del León. El fortín fue construido por el monarca Franco Jacobo I en 1385 y utilizado como torre de vigilancia para la defensa de Nicosia. Estos castillos han inspirado mitos y leyendas que han perdurado hasta nuestros días y que hasta la actualidad continúan presentando misterios no resueltos en relación a los personajes y al mensaje que intentan transmitir. Una de las leyendas más populares y más misteriosas es la leyenda de Rigena de Chipre. Es una figura femenina relacionada a muchas construcciones medievales, idílicos escenarios, iglesias y tesoros. Con el progreso de la ciencia que nos permite seguir las huellas de los edificios que supuestamente pertenecieron a ella, las menciones a Rigena son cada vez más escasas. Sin embargo, nunca ha dejado de representar el alma de Chipre, a Chipre mismo, perteneciéndole aún cada castillo de la isla. Gracias por ver el video.